Mira lo que encuentro, una bocina, micrófono, una biblia, me hace pensar. Y también, también, una escalera, ah, un techo. Te adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto, levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor, Rey de todo el universo, que está cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, 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 Santo es todo. Para hacer lo mismo, porque la palabra de Dios tiene poder y puede cambiar los corazones de nuestros vecinos. Y Dios siempre va a usar su palabra para sus propósitos. Entonces, lo que yo he hecho por los últimos días, con la ayuda de Dios, estoy compartiendo diariamente, como lunes hasta sábado, a las once en la mañana, una lectura de la palabra de mi techo con la bocina. Y, gloria a Dios, la gente está escuchando la palabra. Es como tres, cuatro, cinco minutos, no más, porque no queremos molestar toda la colonia por mucho tiempo. Pero es una oportunidad de compartir la buena palabra de Jesús que va a cambiar vidas y traer fruto a nuestro Padre Celestial. Entonces, yo voy a grabar el ministerio el día de hoy de mi techo para mostrar y animarles para hacer lo mismo y confiar en Dios y su palabra poderosa. Dios les bendiga. Yo voy a continuar con el ministerio del techo. Y un techo y vecinos, calles, casas, hay gente, una oportunidad. Yo puedo ver aquí una oportunidad porque hay personas, hay personas. Por ejemplo, hay un hombre allá, un hombre allá, y un tráfico, personas, a la gasolinera, y andando, caminando en la banqueta. Y ahora, sí, hay gente que pueden, pueden disfrutar la palabra de Dios. Entonces, como Cristo dijo, lo que has escuchado en el oído, eso, lo clima de los hechos, gloria a Dios. Ok, yo creo que está bien así. Debería, debería estar bien así. Debería, ¿verdad, por ejemplo, hoy y siempre y siempre. ¡Santo, santo, 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 Dios muy poderoso! ¡Gracias! 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 Amén. 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 espinas crecieron y la ahogaron, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno de a ciento, y otro de a sesenta, y otro de a treinta. ¿Quién tiene oídos para oiga? Y vinieron los discípulos, y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no he dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Así que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engozado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entienden, y se convierten, y yo los sane. Mas bien aventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas injustos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que recibió la simiente junto al camino. Y el que fue sembrado en lugares pedidosos, este es el que oye la palabra, y al instante la recibe con gozo, y no tiene raíz en sí mismo. Mas dura poco tiempo porque venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, al instante se escandaliza. Y el que recibió la simiente en buena tierra, este es el que oye y entiende entre las espinas, este es el que oye la palabra, y se hace sin fruto. Mas el que recibió la simiente en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, que también da el fruto, y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. Dios le bendiga, así dice la palabra de Dios. Amén. 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 Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor. Amén. Levantamos un hombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón. Sí, Señor, Rey de todo el universo. Estás cerca de nosotros, Señor. Maravilloso, Señor. Digo de ser Cordero Santo. Santo, santo es Él, levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, santo, santo es Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Y tú eres el Cordero Santo, Santo, santo es Él, levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, santo, santo es Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo es Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, 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 santo es Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 santo es Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Entonces, así es el ministerio de la palabra de Dios, del techo. Normalmente no usamos música, pero para hacer un video yo pensé mejor para poner un poco de música. Y es algo que todos pueden hacer. Es una bendición para compartir la palabra con nuestros vecinos, porque creemos que esta palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, para traer a la gente a un día de salvación. Entonces, Dios le bendiga, YouTube, y que si eres creyente, un hijo de Dios, hija de Dios, que trabajes cada día para compartir la palabra con tus vecinos, con todos, en todos lados, para compartir las buenas cosas que tú tienes de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga.